Jorge Ortiz de Pinedo recientemente anunció que ya iniciaron las grabaciones de la segunda temporada de Una Familia de 10, sin embargo, un reconocido periodista de espectáculos asegura que fue el resultado de una dulce venganza en contra de Televisa. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, Jorge Ortiz de Pinedo acordó con la televisora de San Ángel el pago de su indemnización con la publicidad de su obras teatrales, tras su despido injustificado luego de tres décadas laborando en la empresa. Sin embargo, el youtuber señaló que en la renegociación con los ejecutivos, el comediante consiguió la grabación de la segunda temporada de Una Familia de 10, algo que ha causado sensación entre los fanáticos del programa. Por si fuera poco, Zúñiga especuló que Ortiz de Pinedo también se habría quedado con los derechos del concepto, que en esta nueva oportunidad contará con algunos beneficios en su transmisión. Algunos integrantes del elenco publicaron en sus redes sociales que estaban con los preparativos para la serie, que contará con la participación de Jorge Ortiz de Pinedo, Zuyi Kiz, Eduardo Manzano, María Fernanda García, Ricardo Margalef, Daniela Luján, Andrea Torre, Mariana Botas, Jessica Segura y Moisés Iván Mora. Aunque no se ha informado nada oficialmente, se rumora que el estreno de Una Familia de 10 se llevará a cabo en abril, pero no será transmitida después del noticiero como fue el caso de la primera temporada. De acuerdo con Diario Basta, Ortiz de Pinedo anunció con satisfacción el horario vespertino que tendrá la segunda entrega de Una Familia de 10, pues podrá ser vista por personas de todas las edades. Además de haber concretado su venganza contra Televisa, Zúñiga asegura que la nueva temporada de Una Familia de 10 revelará cuál fue el destino de los integrantes del curioso clan. ¿Qué te parece? Con información de Pásala, Alejandro Zúñiga y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!